Soy Jessica, la auxiliar recadudora del Planetario y hoy os traigo el taller de reproductor de constelaciones. Os voy a explicar más o menos los materiales que tenemos que tener, aunque ya lo subí en el Facebook el otro día, pero bueno, vamos a decirlos. Una caja de zapatos, si no tenemos caja de zapatos, un brick de leche. El material será la pistola de silicona, el pegamento líquido, la pintura negra, dos rollos de papel, un controlador, un pincel, un lápiz, un cúter y unas tijeras. Y lo más importante, una linterna, también tendremos unos cardoncitos para hacer las láminas. Vale, vamos a pasar a hacerlo con una caja de zapatos, ¿cómo lo haremos? Cogeremos la caja de zapatos, cogeremos el cúter y haremos un rectangulito, lo recortaremos y la parte de atrás haremos un círculo, ¿vale? Esta ya la tendremos hecha. Para el brick de leche, lo que haremos será recortar la parte de delante y la parte de atrás. Doblaremos un poquito la parte de delante y ya tendremos hecha esta. Y ahora lo que haremos será recortar aquí para coger y meterla la laminita. ¿Qué haremos con los dos rollos de papel? Los pondremos, los pegaremos con la silicona o con el pegamento y lo pondremos encima, quedará así. Así. ¿Qué haremos después? Pues con un trocito de cartón que tengamos, hacemos otro circulito y haremos lo mismo que este para que entre la linterna, ¿vale? Lo pegaremos, le pondremos un poco de pegamento o de silicona y lo pegaremos detrás. Y nos quedará así. Si lo queremos pintar, pues lo pintaremos de negro y azul del color que queramos. Y la linterna se quedará ahí detrás. ¿Vale? Pasaremos a las constelaciones, que las constelaciones es la plantillita que os he dejado en el Facebook, ¿vale? Están osa mayor, casiopea, todas las que vosotros queráis. Luego os enseñaré una app donde hay más constelaciones porque igual os gusta Virgo y aquí Virgo no la tengo puesta. Y allí sí lo podéis hacer. Vale, las laminitas que os estoy diciendo son estas, ¿vale? Yo aquí tengo casiopea y tengo libra. Ahora, ¿qué he hecho? Pues he cogido esto y he dicho, libra, pues quiero hacer libra. Y entonces lo que he hecho ha sido coger el lápiz y coger y hacer el puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí y otro puntito aquí y he hecho libra. Y luego lo he unido todo. Y ya tenemos una laminita hecha. ¿Que dónde llega la laminita? La laminita irá aquí dentro. ¿Veis? La pongo aquí y ahora apagaremos la luz y veréis lo que pasa. Y aquí tenemos cáncer. Ahora vamos a encender la luz. ¿Habéis visto? Así hemos proyectado la constelación. Con la linterna hemos podido proyectarla. Vale, os voy a enseñar la app. Tengo la app que os he dicho, esta arma. Y aquí veremos las diferentes constelaciones. Si nos movemos por aquí, tenemos a Scorpio. Si la meneamos un poquito más para arriba, tenemos a Libra. Y así vamos buscando las diferentes constelaciones. Espero que os haya gustado y quedaros en casa.